Los hechos se produjeron después de que una llamada ciudadana alertase a la sala del 092 de la presencia de dos personas en una de las galerías de la zona realizando pintadas, por lo que fue comisionado un vehículo radiopatrullar perteneciente a la unidad de seguridad y convivencia ciudadana. Sus integrantes localizaron a dos personas y procedieron a identificarles. Uno de ellos era un varón de 30 años de edad y el otro un menor que acababa de cumplir 10 años. Ambos han sido denunciados por deslucimiento de bienes en vía pública al tiempo que les han sido intervenidos 20 tarros de spray de pintura acrílica de los que se usan para pintar grafitis, material que ha quedado depositado en las dependencias de la jefatura.